Bien, ¿qué tal? ¡Ostria, regresa! ¡Sigue adelgazando, vas a desaparecer! A los ocho hay que largar. Estábamos buscando también el nombre de una mujer, en realidad. Carmela. Por un personaje de Mujeres al Borde de un ataque de nervios, que terminó siendo en realidad Candela el personaje. Pero bueno, en un primer momento mis orejas entendieron Carmela. Sí, bueno. Todos estaban bailando. Nosotros que tenemos muchas voces y esas cosas, monitoreo. Puede haber ustedes y yo acá arriba y vos tres y tres. ¿Qué es? ¿Qué te llama Candela? ¿Salió a la calle? ¡Las Candelas! Hubo, hubo Candela. El dubo Candela. ¿Quién extenderá tu cama y quién besará tus mañanas? ¿Qué? ¿Cómo escuchaba el cantante? Quisimos tirar una de minas, ¿no? Por ahí no es muy distinta, pero es desde una visión femenina, qué sé yo. O desde una onda femenina. Dale el teléfono al negro a Isa, que lo llame a ver si salieron y eso. Eh... ¿Esa es Vivi? Ah, no. ¿Y después hay que ponerlo nuestro? ¿Por qué hay una banda más? El nuestro, dejarlo así. Hay una banda más. No, después toca el negro, después nosotras. ¿Puedo? ¿Tienes el negro? Sí, sí. Yo te había ya tocando, como si fuera una batería. Bueno, no, si estudias, después tocas conmigo, ¿verdad? Esta. Muy importante. Yo tengo un problema con las congas, yo lo formo otro vez. No me gusta que me filmen, está, y menos cuando vas a la camioneta y no me avises. Y cuando no estás maquillado y no tenés la minifalda puesta. Por qué no, negra, perdóname, ¿los chicos sabían que tenían que estar acá a las 5 con las cosas? No. 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 Gracias por ver el video.